Tras en mí vivir mi propia senda Más frustrado fui Hoy puedo entender El paso hacia ti Tu perfecta voluntad Yo quiero lo que quieras Para mí Lo que tú me pidas He de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Tal vez pasaré Por tiempos duros Lejos del hogar Más tras la aflicción El gozo vendrá Pues tu amor me guardará Yo quiero lo que quieras Para mí Lo que tú me pidas He de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Contento estoy Me has enseñado A rendirme a ti Confiando estoy En tu voluntad Pues mi vida Sostendrás Yo quiero lo que quieras Yo quiero lo que quieras Para mí Lo que tú me pidas He de hacer Pues yo sé Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Yo quiero lo que quieras para mí Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas He de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Lo que tú me pidas